Mierda, cari picha A toda la onda, tengo ulti eh Te lo mimo Toma, la matas? Salud Estoy low, estoy low Mio Adios Popo Dime mierda Adios Popo Uy Popo lo que te metio Popo No me lo acerque Popo Que hijo de eso Que hijo de eso Tu p'es